Buscando en el desván, nunca se desagradará Encontré sin querer tu fotografía dedicada atrás Con un corazón, con tu frase más bella Para ti con amor, que no pude evitar Una lágrima que cayó por mi cara Y al abrir la ventana, se voló Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Con otro amor, que el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Yo descubrí tal vez su fotografía Yo nací para amarla Y la tarde se fue, y seguí en el balcón Quizá por soledad, quizá por emoción Y me puse a escribir esa triste canción Que el viento te dará Para ti con amor, que el viento Pero mucho más que ayer Y descubrí tal vez su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Con otro amor, que el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Yo descubrí tal vez su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Con otro amor, que el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Y descubrí tal vez su fotografía Yo nací para amarla No, ahora sí Y dovejosse Sea Olgo Cu Bu Gu